Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos en el sector conocido como La Paz, Comuna 3 de Barranco Bermeja, en donde la comunidad de este lugar desde horas de la mañana hizo bloqueos en la vía que comunica hacia el corregimiento del Llanito. Ellos aseguran que esta vía es peligrosa por el transcurrir constante de vehículos pesados que ponen en riesgo sus vidas. En este momento estamos con Fernando Pacheco, él es líder social de Barranco Bermeja, quien lideró esta actividad en compañía de otras personas. Fernando, háblenos acerca de esta problemática que ustedes presentan y por qué decidieron hoy cerrar la vía. Bueno, la comunidad del barrio La Paz, La Virgen y Novalito toman la iniciativa de poder cerrar la vía, no para la persona ni los transeúntes que transitan con vehículos livianos, sino para los vehículos pesados, en el cual venimos presentando una problemática en esta comuna, en esta vía principal al Llanito, la cual las mulas pasan a toda velocidad y cargadas con más de 50 toneladas, en el cual la vía no está habilitada para este peso, de igual forma un peligro eminente para los transeúntes diariamente por la alta velocidad que pasan estos vehículos pesados a todo momento. Fernando, aquí hizo presencia la autoridad de tránsito, ¿en qué acuerdos quedaron? Bueno, acá hizo presencia el doctor Davidson, él es el nuevo director de tránsito que va a tomar posesión en estos momentos, el cual hace un compromiso con la comunidad de estos sectores para darle prioridad a esta problemática que se está viviendo. Se dieron cuenta que de verdad hay una problemática grande, hay personas, hay familias en alto riesgo, en el cual pueden ocasionar una tragedia o un vehículo de esos. Fernando, muchas gracias, pues estas son las declaraciones de uno de los líderes de este sector. Hace unos minutos hizo presencia el nuevo director de tránsito de Barranca Bermeja, con él se habló y generaron unos acuerdos para que esta problemática no se siga presentando. La comunidad se ha podido dar cuenta o pues aseguran que los vehículos de carga pesada transitan con mucha velocidad por este sector y por eso hacen el llamado a las autoridades que necesitaron presencia para solucionar esta problemática. Esta es la información hasta el momento, comunidad de Barranca Bermeja. Más adelante estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis de la tarde. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Continúen ustedes con más en estudio. Gracias.